Bienvenidos, revisaremos el tema desarrollo físico, psicosexual y cognitivo del adolescente. Como ustedes saben, la adolescencia es una etapa en la cual debemos prestar especial atención por todos los cambios que existen en ellas. Dentro de estos cambios tenemos los cambios físicos, cognitivos, la búsqueda de nuevas sensaciones, la inestabilidad emocional que existe en los adolescentes, esta tarea evolutiva crítica en donde empieza ya la construcción de la propia identidad de cada uno como persona, la influencia decisiva entre los grupos iguales, es decir, entre los amigos. Revisemos brevemente cuáles son las características físicas y sexuales de esta maduración en el adolescente. Dentro del desarrollo físico tenemos una aceleración en el ritmo de crecimiento, así como el incremento de la estatura del peso en los adolescentes. Una preocupación por su aspecto físico porque empiezan ya a preocuparse por su talla, por la grasa, por el vello, por el peso, por las espinillas que empiezan a aparecer. En cuanto a las características sexuales secundarias, empieza ya la aparición de lo que es el vello público y axilar, el cambio de voz, el vello facial y corporal, el crecimiento de los senos y el ensanchamiento de las caderas en las adolescentes. En lo que se relaciona a la maduración sexual, empiezan a madurar ya lo que son los órganos sexuales y empieza una curiosidad por todo lo que respecta al tema de sexualidad. En el ritmo de desarrollo, les gusta madurar al mismo tiempo que sus compañeros y al no hacerlo, empiezan a existir ya los complejos de angustia y vergüenza por parte de los adolescentes. En cuanto al desequilibrio en la comida, en esta etapa, los adolescentes empiezan a mostrar ya una inapetencia por la comida, a comer cosas chatarras por la calle y empieza también ya lo que son las enfermedades, otras tonos alimenticios como la anorexia, bulimia. En cuanto a las características psicológicas, la autoafirmación de los adolescentes en donde existe una confianza excesiva en todas sus ideas, la inestabilidad emocional que pueden ser personas muy agresivas por todos los cambios inesperados de humor que existen en propias de la misma etapa la identidad personal en donde empiezan a buscar ya su propio yo, el descubrimiento de todos sus valores el desarrollo del lenguaje, el gusto por defender y por discutir su opinión propia el pensamiento formal en donde ellos empiezan ya a tener una capacidad de abstracción más fuerte en donde empiezan a ser más críticos en relación a sus pensamientos y el egocentrismo en donde ellos empiezan y existe ya también lo que se llama una fábula personal y un auditorio imaginario en donde las personas conversamos con nosotros mismas. En cuanto a las características sociales, la independencia ellos necesitan y empiezan ya a emanciparse de sus familias y quieren esa libertad. La rebeldía que puede ser en algunas ocasiones positiva y en otras negativas dependiendo de las actitudes y desafíos que ellos mismos tengan. En cuanto al conformismo, siente la necesidad de ser aceptados por un mismo grupo las pandillas empiezan a crear, empiezan a tener sus primeras relaciones de amistad, sus primeras relaciones de pareja. Aquellos idealismos sociales en donde la preocupación es por su identidad política, religiosa y la rebeldía es negativa cuando se traduce a un pasotismo, una apatía o indiferencia por parte de los adolescentes y es un síntoma o un signo de crecimiento cuando responde a un deseo de autonomía y autoafirmación de su propia identidad. En lo que respecta al tema de salud, el tema de salud dentro de la adolescencia es muy importante porque aquí empiezan ya lo que son los hábitos dietéticos que pueden marcar una diferencia entre la vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades. En esta etapa empiezan ya lo que son los trastornos de anorexia y bulimia en caso de no considerar estos hábitos alimenticios. Revisemos brevemente qué es la anorexia. Este es un trastorno o un desorden alimenticio causado por una ansiedad por una preocupación excesiva de su peso corporal y su aspecto físico teniendo una imagen totalmente distorsionada de lo que es su propio cuerpo. Las causas por las cuales puede darse la anorexia es por diferentes entre ellas tenemos sucesos traumáticos, fracasos escolares, el alejamiento del hogar, la muerte, la pérdida de algún ser querido, una propia obesidad del enfermo, obesidad materna, etc. Entre los síntomas que caracterizan esta enfermedad son la pérdida significativa de un peso provocada por el enfermo o por el adolescente y que provoca una percepción errónea del cuerpo. Entre los principales síntomas de la anorexia tenemos el miedo al aumento del peso por eso es que se limitan tanto y tienen dietas tan menos balanceadas y tan severas la percepción distorsionada de su peso, el rechazo a mantener un peso corporal mínimo. En cuanto a la bulimia es un trastorno severo de la conducta alimentaria que en muchos individuos casi siempre se presenta en mujeres con mayor frecuencia que tienen atracones de comida y posterior a ellos vomitan todo lo que han comido utilizando laxantes diuréticos para prevenir también el aumento de peso. El vómito es autoinducido y generalmente produce cada día la bulimia también va acompañado por un miedo enfermizo a engordar. Este trastorno se da alrededor de los 17 años justamente en el proceso de adolescencia y muchas veces puede pasar desapercibida por parte de las familias o de las amistades. Entre los síntomas que presenta este trastorno se inicia con dietas para mejorar el aspecto físico, existe ansiedad, vómitos, abuso de medicamento, ejercicio excesivo, cansancio, ansiedad, soledad, aburrimiento en parte de los adolescentes. Existe también un cambio de actitud por parte de ellos, son más irritables, llanto, tristeza, es decir, empiezan a convertirse en personas depresivas. Los perfiles de anorexia y bulimia en relación a la personalidad es más frecuente en los adolescentes que responden de forma excelente en el desempeño de la escuela con gran dominio del lenguaje a lo que un padre le llamaría un hijo ejemplar, pero que es una conducta alimentaria que puede ser un capricho o una tiranía. Estos dos trastornos alimenticios afectan a ambos sexos de todas las edades, habitualmente entre los 20 y 30 años de edad y el 45% de los bulímicos padecen ya de anorexia. Agradezco su atención.